Pedro Pablo Cardona Maldonado, Juana López Ayala y Ignacio Alejandro Aguilar son quienes forman la terna para elegir al próximo Contralor Municipal, quien estará en el cargo por cinco años para la vigilancia y evaluación del gasto público del gobierno capitalino. Alicia Jasso, presidente del Consejo Municipal Ciudadano, comentó que en total fueron 13 los aspirantes a ocupar la titularidad de Contralor Municipal, quienes estuvieron que presentar una serie de requisitos, un examen y entrevista, sin embargo, solo uno será quien ocupe este cargo tan importante. La metodología establece tres etapas, una es la etapa de revisión curricular, la segunda etapa es la aplicación de un examen de conocimientos y la tercera consistió en una entrevista, la entrevista y el examen fueron presenciales, situación que nos permitió observar en ellos las capacidades y cualidades necesarias desde el perfil que nosotros nos fijamos para la figura del Contralor. Entonces, esas tres etapas fueron ponderadas en una metodología y se les dio una calificación en base a cada una de las etapas. La sumatoria, siendo un proceso en el que se observó la equidad, la transparencia, los principios marcados en la ley, nos da un resultado cuantitativo y cualitativo. Fue el pasado mes de febrero que se formó el Comité Municipal Ciudadano con cinco integrantes responsables de elegir al nuevo Contralor Municipal a través de una serie de exámenes y requisitos para formar una terna, que quiere decir los tres mejores perfiles para ocupar la titularidad de la Contraloría. Posteriormente, en sesión del Ayuntamiento se elegirá al mejor de los tres aspirantes, primer proceso que se lleva a cabo a nivel estatal. Por su parte, el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, comentó que será en el mes de julio que ya se tenga definido a la persona que ocupe el cargo de Contralor Municipal. Aquí me han entregado la resolución del Comité Ciudadano en donde viene toda la explicación de lo que hemos comentado y en donde al final nos ponen en los resolutivos la terna que el Comité ha decidido proponer basado en una evaluación objetiva, en una evaluación académica y en una evaluación subjetiva. De igual manera, me entregan los tres expedientes de las trece personas que participaron en el proceso. Toda esta documentación, la Secretaría del Ayuntamiento es responsable y se las hará llegar a todas y a cada uno de los ediles. La ley es muy clara, se señala que los ediles de esta terna someterán a votación y la persona que obtenga mayoría absoluta, es decir, diez votos, será la Contralora o el Contralor. Si ninguno de los tres alcanza los diez votos, se viene una segunda vuelta que la ley lo señala y ahí los dos aspirantes que tuvieron más votos solamente se ponen a consideración del Pleno y de esos dos, quien obtenga mayor cantidad de votos será el próximo o la próxima Contralora. Quien ocupa la titularidad de Contralor Municipal es una persona autónoma que no depende de la administración municipal, pero es responsable de supervisar que los recursos públicos de los capitalinos sean destinados al fin que se les brindó a través de inspeccionar las actividades que realiza el presidente municipal y todo funcionario público, es decir, un Contralor es la autoridad que sanciona todos los actos de corrupción. Su objetivo es la fiscalización, vigilancia y evaluación. Si un funcionario público está haciendo actos de corrupción, si un funcionario público está tratando mal a la gente, se puede poner una queja ante Contraloría y será la Contraloría quien pueda emitir alguna recomendación o alguna sanción para el funcionario. Es decir, es una figura muy, muy importante para cuidar que todo sea claro, transparente y que los recursos públicos y la actividad del funcionario público sea la que marca la ley en beneficio de los ciudadanos. El Contralor en este caso va a durar cinco años. Es un puesto que dura cinco años, es decir, este Contralor público que llegue va a ser un Contralor que va a auditar esta administración, la administración 2019-2021 y que también auditará la administración 2021-2024. Por eso, la importancia de llevar a cabo este proceso con tanta transparencia y proactividad y que hemos visto aquí que hay excelentes resultados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.